Música Muy buenas, vamos a echar un vistazo a ver como cambiamos la imagen de fondo y como compatibilizar eso con la parte que el oponente ve o no ve Como ya os comenté antes, en caso de que hagamos más grande la ventana sin cambiar el lienzo de fondo, pues nos quedaría esta situación Esta parte negra que el oponente no ve, nosotros sí y podemos utilizar para algo Si por lo que sea el oponente y yo utilizamos una resolución más grande los dos podríamos utilizar toda la pantalla completa En ese caso, quizá lo que querríamos es tener el lienzo de fondo cubriendo toda la pantalla de manera que nos quede un poco más bonito ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nos vamos a donde tengamos metido el programa ¿Vale? Y en lugar de en core nos metemos aquí en graphics ¿Vale? Y dentro de aquí de graphics, pues claro, aquí aparecen todas las ampliaciones Y luego aparecen dos archivos, uno es background y el otro, que lo reconoceréis, es playmat ¿Vale? Es este, que es la mesa ya de juego Y el otro es el que sale cuando salen todas las mesitas y los jugadores y todo eso Este, bueno, se puede cambiar también, ¿vale? Para que el arranque no sea... No se quede así la parte negra esa, pero el más importante sería... Sería este de aquí, ¿vale? Que es el que vamos a estar viendo durante toda la partida ¿Vale? Entonces, os voy a explicar dos cosas Una, cómo hacerlo más grande, que es una chorrada Y otra, pues cómo ponerle una división de manera que lo dejamos siempre grande Pero en caso de que juguemos contra alguien que no lo tenga tan bien grande Eh... sepamos qué parte está viendo y qué parte no está viendo de la pantalla Para eso, pues nos vamos a servir de algún programa de edición de dibujo Yo tengo un Adobe del año de la Tana, Photoshop Y... que es el que he aprendido a utilizar Y no quiero sorprender más, que ya... que ya el cerebro no me da Entonces, eh... esto tiene una función, aquí en imagen Eh... que es cambiar el tamaño de la imagen, que me lo cambiaría todo O cambiar el tamaño del lienzo, ¿vale? El tamaño del lienzo, eh... lo que hace Es dejarme la misma imagen Eh... ¿Veis? 1.24x78 es el tamaño de la pantalla, ¿vale? Eh... no me cambia la imagen que estáis viendo Me cambia solo el tamaño del archivo en total Entonces, por ejemplo, yo le meto 1.300... A ver... 1.360, que es el ancho que tengo yo Y... eh... 700, por ejemplo Bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Que se recorte en alto tampoco Eh... le damos a OK, ¿vale? Y entonces nos centra un poco esto, pero... La realidad es que nos hace la pantalla más grande Entonces... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover esto... Hasta su sitio, ¿vale? Y... Y... Y esto es lo que estaríamos viendo Con este fondo en negro Entonces... eh... Eh... ahora no tenemos más... Eh... Que ampliarlo un poquito para allá, ¿vale? Y listo... Me va a quedar un poquito deformado, pero bueno... Tampoco está más exagerado ¿Qué pasa? Que aquí no vemos dónde está la división, ¿vale? No... hemos perdido la referencia de dónde está lo que el otro ve y no ve Entonces... ¿Qué es lo que... Lo que hacemos? Le vamos a deshacer un momentito Y vamos a meterle... A ver si me acuerdo dónde era... Pues una... Una línea... Desde aquí... Hasta aquí... ¿Vale? Y ahora sí... Nos vamos a la capa original... Voy a esta capa... Y le digo transformación libre... Y ahora sí... Vale... Y si veis... Ya quedaba ahí esa pequeñita línea... ¿Vale? Que me divide en la parte... Que sé seguro que el otro ve... Con la que él solo vería en caso de que tuviese la misma... Eh... La misma referencia de pantalla que he puesto yo... ¿Vale? Subimos las... Las capas... Y... Le damos a guardar como... Eh... Vamos a ponerle... Dos... ¿Vale? Y listo... Ya lo tenemos... ¿Vale? ¿Vale? Entonces... Este es el original... Y este es el que hemos creado nosotros... ¿Vale? Por su división... Por su división... Entonces... ¿Qué es lo que... Vamos a hacer ahora? Para no perder este archivo... Que digamos... El original... Lo... Renombramos de... De alguna manera... ¿Vale? El original... ¿Vale? Y el que queremos que aparezca... Pues si lo dejamos con Playmat... Nada más... Y listo... ¿Vale? Porque el programa el que va a ir a buscar... Es el que se llame Playmat... Y sea formato PNG... ¿Vale? Entonces si ahora volvemos... A... 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 A nuestro programita... Y lo abrimos... Vemos que esta parte no ha cambiado... Este dibujo lo hemos cambiado... Pero si reconectamos... Y nos metemos en... En esa de uno... Esta por ejemplo... Ahí lo tenéis... ¿Vale? Esta parte... De aquí de la derecha... Como hemos comentado... Solo la verá alguien que tenga la misma resolución de pantalla... Que... Que vosotros... Si no... ¿Vale? Pues es así de... De sencillo... ¿Vale? Si queréis cambiar también... Esta... Esta imagen... Pues lo podéis hacer... Aquí no es tan importante meterle la raya... Porque... Porque no... Nos da igual que es lo que vea el otro o no vea... Así que... Por eso no... No vamos a tener... Problemas... Sería tan sencillo... Luego... El... Photoshop... Vendemos a graphics... Aquí en esta carpeta... Y... Cogiendo este... Este archivo... Pues nos vamos a imagen... Y en lugar de darle a lienzo... Que también lo podemos hacer... Lianzo y... No vamos a hacerlo igual... Que si nos quitamos... De... De... Problemas... ¿Vale? Pues le metemos los... El 360... Que tengo metido yo... De resolución de pantalla... Y esto... Aunque no lo habíamos tocado... Lo podemos tocar... Y lo hacemos 700... ¿Vale? Se recortará... A la imagen... No me preocupa... Emisión... Transformación libre... Y... Lo ajustamos... Para que quede exactamente... ¿Vale? En Photoshop... Lo harás que luego... Reconstruir la imagen... Bastante... Y... Lo mismo... Guardar... Como... Guardar... 2... Para no cargarnos... El... 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 Cuando está listo... Y... Renombramos este... Como background... Original... Y este... Lo hacemos como background... Y entonces el programa... Ya va a ir a buscar este... Cuando lo arranquemos... Core... Y... Arrancamos... Y aquí lo tenéis... Ya está modificado... Y ahora lo vemos... Muy bien... Pues nada... Espero que os haya servido... Nos vemos jugando a las cartas chicos... Un saludo... Hasta luego... Marta links... Apartamentos... Cuatro... Teatro... Gracias por ver el video